de Colombia. Quiero hablar, dedicar un momento a nuestros amigos colombianos que ayer también recibí quejas de algunos colombianos donde me decían Ale, pero verdad que eres irrespetuoso con un pueblo que ha decidido cambiar su historia. Y yo dije, bueno, mira, para que veas que no es un problema de irrespeto, yo te voy a mostrar materiales donde se demuestra que la izquierda, mende que Mónica Baró, mende que Carolina, mende que la izquierda esta de plastilina también, desde España, oye, celebra que la izquierda latinoamericana gane. Sí, porque es así. Esos son nuestros opositores, nuestros periodistas independientes, nuestra gente maravillosa que escapa, huye, busca la salvación y después desde fuera, pues entonces apoya que la izquierda gane terreno en América Latina, una América embrutecida, una América profundamente desconocedora y una América a donde solamente la dictadura cubana ha logrado penetrar, pagar, subvencionar guerrillas, terrorismo, narcotraficantes. Pero nuestros opositores, nuestros intelectuales inteligentes celebran que esa izquierda corrupta y narcotraficante siga ganando terreno en América Latina, vaya, de las cosas grandes que uno tiene que leer y quedarse vivo y seguirlas procesando. Tengo un videíto de Petro, ya hace algunos años, cuando pertenecía a las guerrillas, cuando pertenecía a los movimientos de liberación, cuando era un terrorista, ¿verdad? Y reconoce el hoy presidente de Colombia que Fidel Castro fue apoyo moral y económico para las guerrillas que en ese momento destruían al pueblo colombiano. Miren aquí, amigos colombianos, bienvenidos a recordar lo mal que lo hicieron. Gustavo Petro, ex miembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. Y incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. ¿Y? ¿Y entonces, amigos? Los terroristas entrenados en La Habana ganan hoy posiciones de gobierno, ganan la presidencia, exigen que liberen a los muchachos de la primera línea. ¿Y ustedes me dicen a mí que ustedes no están en peligro? ¿Y ustedes me dicen a mí que ustedes van a encontrar en esta izquierda el camino a la libertad, a la libertad real? Mire, hace unos años, este hombre, ¿cómo se llama? El papá de Paola, Jorge Ramos, entrevistó a Petro. Y mire lo que dice Petro de Raúl Castro, de Cuba, de América Latina. Mire aquí. ¿Para usted, Raúl Castro, es un dictador en Cuba? Yo pienso que toda economía estatizante termina matando las libertades. Sí, pero la pregunta es muy sencilla. Si para usted, Raúl Castro, es un dictador. Un régimen sin libertades es una dictadura. ¿Usted quiere cambiar la constitución? ¿Usted se puede comprometer ahora de que si es elegido presidente va a estar solo cuatro años y nada más? Exactamente. Lo que queremos cambiar son los temas sociales que impiden que los colombianos convivan en paz. Va a estar cuatro años, se lo dijo igual Chávez, ¿te acuerdas? Chávez dijo también lo mismo y Fidel Castro también dijo voy a estar hasta que el pueblo decida que yo esté. El pueblo ha gritado durante años que ya no lo quiere más y hasta la piedra se la metieron ahí al lado de la tumba de Martí porque aquí hay que joderse con todos los comunistas. Muchachos, mis amigos colombianos que ayer les dije, me recuerda a Fidel Castro hablando, ¿te acuerdas el discurso que pusimos ayer? Vuelvemelo a poner ahí, Sandy, que dice que la leche, que el pan, que hay que comer, que el pueblo colombiano, que la carne. ¿Te acuerdas que te lo puse en el discurso? Sí, sí, sí. No, pero quiero que hoy oigamos, escuchemos, por favor. Quiero que escuchemos la comparación con los discursos de Fidel Castro porque es que es lo mismo. Se repite, se repite, se repite, se repite y se repite. Se repite la historia, se repite la mentira, se repiten los mismos tópicos, se repite todo. Y los ignorantes de Latinoamérica siguen aplaudiendo como focas drogadas. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. El acuerdo nacional, por tanto, tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia. Tiene que ver con los derechos fundamentales que no pueden ser más letras muertas en la Constitución, sino que tienen que ser la vida cotidiana, la existencia real, la garantía plena de una Constitución viva que se pueda palpar, que se pueda vivir todos los días. Una Constitución viva en la plenitud de los derechos de la gente. Si me preguntan para qué es un acuerdo nacional, yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor. que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión, que allí el joven, la joven puedan tener una universidad, que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne, que no sea un artículo de lujo. ¡Carne para todos! La familia pueda construirse más unida, más fuerte, más poderosa, porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar. Ya, gracias. Gracias, Petro. Ningún comunista te dice cómo va a conseguir eso. Eso es lo cómico. Todos quieren universidad para todos. Todos quieren salud para todos. Bueno, churrasco para todos. Cañada para todos. Carne por la endija para todos. Arriba. Que la leche, que el pan, que sobre, que el trigo, que crezca la papa. Nadie dice, ninguno te dice, vamos a hacerlo de esta manera. El plan, la estrategia es hacerlo así. No. Te dicen que la vieja y el viejo tenga una pensión. La vieja y el viejo van a morir sin la pensión, porque este tipo, que es un terrorista, que lo que ha sido un pandillero la vida entera, no es capaz de crear pensiones, porque no ha sido capaz ni siquiera de respetar las leyes, señores. ¿Es un delincuente? ¿Cómo se puede creer que el asaltante de banco mañana se convierte en presidente y va a hacer que tu dinero esté a salvo? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Cómo se procesa eso en el cerebro latinoamericano? Por eso es que nos siguen reconquistando los colonizadores. Por eso, con el espejito. Como mismo nos quitaron el oro. Se comieron a las indias. Bueno, pues así mismo, caballeros. Sigue, la historia se repite. Seguimos siendo las mismas manadas indígenas. Mira a Fidel Castro. Porque este hombre habla de la leche, habla del pan. Me recordó aquel discurso de Fidel Castro donde la gente iba a nadar en leche. ¿Usted se acuerda? Años cincuenta y pico, muchachos. La leche. A tres trozos. Ponme ahí, Sandy, por favor. El discurso de la leche, de Fidel, de la carne. Porque ya estaba, no, no, el discurso de Fidel. El discurso de Fidel Castro. Ya se estaban vendiendo carne. Ya, ya, acababa de triunfar la revolución. Empezaron a vender toros a Europa. Y ya, los americanos estaban muriéndose de envidia y de miedo por las vacas cubanas que llegaban al mercado a conquistarlo todo. Miren esto. Y díganme si se parece o no. Recuerden que, según el propio Petro, Fidel Castro ha sido el autor intelectual de todo. ¿Verdad? Mire aquí. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. Es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa. Empezaron a llover solicitudes. Porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Oye, parejito ha ido el desarrollo desde entonces. Mira a las madres esperando la leche anoche. Llevan tres días esperando la leche prometida. 63 años después que el primer toro de la carne cubana llegó al mercado y las solicitudes llovían al pueblo cubano. Espera hasta las 2 y las 3 de la mañana que llegue la leche aguada y churrosa. Mire cómo llega con su manguera en su tanqueta. A mí me parece que es la mejor manera de demostrarle a Colombia lo bien que la van a pasar. Pero tranquilo ahí, amigos colombianos. No se me vayan, pues no se me moleste ni nada, mi país. Usted espera ahí un momentito porque le vamos a mostrar un poquito más. Porque después que los pedidos de las Orden de la Carne Cubana inundó el mercado, año 2000 y pico, Raúl Castro le explica a la gente que todavía no han podido solucionar. Estamos hablando del 50 y pico al 2007, en ese periodo en el que han tratado de construir el socialismo. No lo han conseguido, pero bueno, perdieron la producción de leche y de carne. Y Raúl se lo explica al pueblo de esta manera. Mira, Colombia, mira lo que viene para ti. Gózalo, mi amor. Si tú te abriste de pata, ahora muévete. Mira. Para asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños. Claro, claro. De enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. No, muchachos. Y los que por algún problema de salud requieran ese alimento. Claro. Incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas puedan recibirlo en el futuro. Hay que ahorrarse de la mente eso de los siete años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los siete años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo aquí. Más leche, más leche, más leche. Y leche por arriba. Más leche, más leche, más leche, más leche. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las vacas? ¿Qué ha pasado con la leche? ¿Qué pasó con el oro rojo? ¿Qué pasó con Fidel Castro? ¿Y qué pasó con Raúl? ¿Eh? ¿Alguien me puede explicar? No, pero Petro. Esta gente porque son malas. Esta gente porque es grande, hijo de puta y mentiroso. Pero Petro sí es bueno. Tú verás cómo va. Oye, va a haber leche en esa Colombia. Lo que nunca antes. Tú vas a abrir el grifo. Y van a salir litros y litros de leche. Muchachos. Y pensiones para viejos. Para que el viejo y la vieja tenga dinero hasta por la llave. Espéralo ahí. Tú tranquilo, Colombia. Que ahora sí lo hiciste bien. Ahora sí, muchachos. Ustedes van rumbo al paraíso prometido. Paraíso que Fidel Castro le ha prometido. Le prometió, le sigue prometiendo el Partido Comunista al pueblo cubano que sigue muriendo. Que sigue olvidado. Y que sigue amordazado. Porque si algo hace el hambre, la miseria. Es callar a los pueblos. Se convierten en un autómata que busca cualquier cosa para sobrevivir. Un pueblo que vive en estas condiciones después de 63 años del mejor sistema político del mundo. No tiene tiempo de gritar que está obstinado. No tiene tiempo de pedir libertad por sus hijos. No tiene tiempo de nada porque lo único que quiere es conseguir algo que comer. Sí, así están viviendo los cubanos. Así este es el sistema por el que ustedes apostaron. A ustedes les parecía que ustedes estaban mal. A ustedes les parecía que la derecha colombiana lo ha hecho mal. Que estoy seguro que lo ha hecho mal. Porque para que gane de esta manera la mentira, tiene que haberlo hecho muy mal la derecha colombiana. Muy mal. Mire como Fidel Castro dice en un discurso de la ONU. Que esto no es lo de las medicinas, ¿no? No, no, esto déjamelo ahora que voy a poner lo de Maylin. En un discurso de la ONU, Fidel Castro dice. Que todos los países que quieran luchar en contra de Estados Unidos. Van a poder contar con los guerrilleros cubanos. Para toda esa gente que me dice, Cuba no es un foco terrorista, desestabilizador, invasor. Para ellos que constantemente repiten, tenemos la libre determinación, nadie puede venir a decirnos qué hacer. Bueno, pues las tropas de mercenarios cubanos, revolucionarios, comunistas, históricamente han invadido toda la América Latina. Mira Colombia, así es como te han fracturado al medio y tú no has querido escuchar. Mira aquí. En 1966, before an audience of third world revolutionaries, Fidel Castro reiteró un commitment. Así entendemos, los revolucionarios cubanos, nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo, porque entiende que el enemigo es uno. El mismo que nos ataca a nosotros, en nuestras costas y en nuestras tierras. El mismo que ataca a los demás. Y por eso, decimos y proclamamos, que con combatientes cubanos, podré contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Eso son pandilleros. Eso lo hacen ahora. Ese discurso lo da Fidel hoy en día y lo podemos acusar de terrorismo, de desestabilizar, de crear el caos. Ahí están sus palabras. Yo no lo estoy inventando. Mire la gente que descubrieron en Colombia, gente de la seguridad del Estado, moviendo el tema de las elecciones. No, no me pongas esta gente, no me pongas el Canal 41, que cada día las fuentes del Canal 41 están más contaminadas. Olvídate de eso. Este tipo es reportado como agente de la seguridad del Estado, tratando de impulsar un fraude en Colombia, impulsar el voto a favor de la izquierda. Ahí tienen, ahí tienen lo que les espera. Suerte con eso. Y para que ustedes, amigos colombianos que están viendo este programa y que van a ver quizás el fragmento rodando en las redes, para que usted vea lo que le espera en un poco tiempo, muy poco tiempo.